Hola que tal como están saludos muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos a nuestro tiempo para el deporte aquí en marcador en popular televisión con un gran protagonista en lo deportivo este fin de semana un nombre propio el de camilo santiago que ayer realizaba en la maratón de valencia no una marca sino un auténtico marcón 2102 que le abre las puertas para estar en tokio este próximo verano aunque ahora ya a partir de ahora tendrá que depender de lo que ven tengan que decir los miembros de la federación española de atletismo hay un nivel ahora mismo en el maratón español realmente alucinante y bueno ahora habrá que esperar aunque camilo santiago ha cumplido con lo que tenía que hacer la verdad es que ayer viendo en directo la prueba no se llegaba hasta hasta emocionar porque no hay que olvidarse que camilo santiago dio un paso importantísimo hace un par de años dos años y medio cuando decidió dejar de ser un corredor popular para intentar lograr su sueño para lograr convertirse en un atleta profesional y ayer pues cuando cruzaba la línea de meta con ese tiempazo pues me imagino que el hombre pues pues bueno pues se le tuvo que venir a la mente todos y cada uno de esos recuerdos con ese gran triunfo conseguido ayer no sólo con el tiempo sino además siendo el primer español clasificado bueno pues a ver si dentro de unos minutitos podemos hablar con un camilo que habíamos quedado para charlar con él esta noche aunque sea brevemente y por teléfono vamos presentando a nuestros tertulianos como cada lunes robert urraca qué tal cómo estás buenas noches alberto guillén muy buenas noches chuchi gonzález qué tal cómo estás buenas noches y don carlos montero qué tal muy buenas noches me preguntaban en las gaudas va a sonreír montero esta noche no va a sonreír montero esta noche vas a sonreír cosas muy preocupantes para sonreír te las diré luego te lo digo al principio pues ya no tiene gracia bueno de todas las maneras te voy a decir una cosa tengo unos amigos que ya estamos con la burla blinco que son estos de la foguito que un año me regalaron para que me acuerde de sobre todo este uno que tienes ahí con una cabeza como la tuya bien otro año me regalaron esto para ver si ponía orden está en esta tertulia en esta tertulia y don alberto guillén y ayer ya directamente me regalaron esto y me dijeron directamente no para la tertulia esto es para la cabeza de montero cuando cuando se ponga burro pues las verdades son burros así que esto no es un programa esto es un programa y ya es que no nos devalúas el momento que vamos a tener que prescindir de la visión que montero en sus afirmaciones hay cosas que explica y que lleva razón más yo creo que ayer no es que le tuviese que sacar la cara sino que a veces pues que no se entiende bien lo que uno dice y alguien debió entenderlo se va la pasada que tú te metías con feliz revuelta por lo de la ciudad deportiva y demás o sea y para nada y hay alguien le voy a sacar la cara montero por algunos de algún error pero no os preocupéis que hoy la la cara bueno primer partido mientras seguimos intentando a ver si conseguimos hablar con camilo primer partido después de 15 jornadas en la que hay pleno es decir ganan los tres equipos riojanos la verdad es que fue un pelotazo importantísimo el del aro ante un posible rival directo a lo largo de lo que queda de temporada ahora mismo muy importante lo del calahorra que cuando ha tenido mala suerte en los últimos minutos pues pues lo hemos dicho y cuando le viene la buena los últimos minutos porque hay que hacer que lo que se vayan a llevar que se lo lleven pronto y que traigan cosas mejores solamente es lo único que le pido al calahorra que lo que se vayan a llevar que se van a llevar que traiga mejor de lo que se lleven solo no me pues el calahorra estará encantado por cierto carlos que te voy a dar otro dato más a el pero y es que ayer hubo también otro dato significativo el calahorra tiene en estos momentos cinco equipos federados y ganaron los cinco bueno eso corre a decir que algo están haciendo bien pero que alguna cosa sacar y si bueno sabes lo que está sin padrón ancal ahora sí lo mismo ahora si ahora vale todo si ahora cuando está arriba vale todo pero séptimo a tres puntitos del cuarto y a lo mejor en este tipo y nos puede amar de una lección tú tienes una obsesión una obsesión grave no que ya empieza a ser grave porque no sé si es por los años o porque te va un poco la chola puede ser por cualquiera pero que nosotros tenemos que algún pero con el calahorra y el único que ha dicho siete veces pero ha sido tú porque chema lo único que ha dicho que tiene cinco equipos que ha ganado los cinco y que además al calahorra le están devolviendo lo que no lo había lo que le había faltado que ha habido partidos lo dice el propio entrenador que ha jugado mucho mejor y que no han ganado y estos que no están jugando también están ganando y que el fútbol está devolviendo al final se me ha demostrado una cosa y os llegan en la posición que se ocupa en una liga de 38 jornadas es la que te merece solamente te voy a decir una cosa la próxima vez que voy a poner a la pranilla en medio de café por favor vidal bicarbonato o de bicarbonato y ya por terminar lo ha dicho que ganaron los tres fenomenal la unión deportiva logroñes con la victoria a pesar de que fue feo me gustó mucho el primer tiempo con un equipo la unión deportiva logroñes con ganas de hacer cosas y un equipo con ganas de no hacer cosas pero claro esas ganas de no hacer nada impedían que se pudiese hacer nada o sea prácticamente no se podía llegar al área era prácticamente imposible entrar por ninguna de las bandas perdían tiempo todo lo que podían y un poquito más rascaban los palos rascaban palos importantes e interesantes que ahí sí que el colegiado que no influyó para el marcador pero sí que ahí me parece que alguna tarjeta más debería de haber sacado para para haberlo cortado no pero bueno así son las cosas y quizá cuando peor estaba el equipo porque hay que reconocer que el segundo tiempo fue malo por esos 15 minutos hasta el gol dio la hecha cuando peor o yo creo que peor estaba el equipo llegó el gol de la hecha el 1-0 ahí ya pues bueno el partido se vio de otra manera totalmente diferente y luego llegó el 2-0 de javier lamón dicho esto me callo yo creo que pone un poco negro sobre blanco primero yo lo dijo lo creo que no representa en la oposición que ocupaba en la tabla no me pareció ni de lejos falta goles sí sí le falta gol pero no me pareció un equipo que por supuesto fuese un coradero que estuvo desorganizado al contrario me parece un equipo muy organizado vino a deshacer efectivamente fue un equipo bien es hacer hay que recordar que en sus filas cuenta con adrián cruza jugador que fue el mejor con pablo espina que pablo espina fue muchos años también aunque aquí juego delantero centro que siempre le critica vamos a puso que pablo espina no era delante del centro y lo que dice chema se dedicó a deshacer deshacían y deshacían fuerte rascaban bien siempre dejaban como se suele decir el recadito había contacto y si estuvo intentando no se pudo pero este es el partido que ya lo he dicho algunas veces que otros años no se hubiese ganado este partido se hubiese empatado o se hubiese perdido incluso pero no se hubiese ganado y al final con la insistencia porque hubo insistencia hubo varias ocasiones de gol y es prácticamente no tuvieron ninguna ocasión de recuperar las pero en la primera con el 0 0 que es el palmo en el eso es pero vaya pero que no la para el córner el córner es un equipo que ha preparado si nosotros tuvimos hace años ocasiones de gol pocas más hombre pues yo aparte de los goles 4 24 pues ya me estás hablando de 4 4 claritas y luego muchas llegadas al área pues tuvimos muchas llegadas pero ayer no se pusieron bien los balones no sé no pues y aquí en la primera parte parece que se había cambiado las botas no pero bueno normalmente es un pez fino pero al final sacamos un partido difícil adelante y luego si comparamos como decía otro es que yo cuando me miro al espejo y dice yo soy muy feliz pero si me miro al espejo y me comparo con otros no soy tanto pues es que lo que pasó ayer porque tú ves a el Bilbao Leti con el Izarra y empató a 3 en el minuto 89 perdía 1-3 la cultural perdió un Valladolid el Burgos perdió 0-3 con el Salmantinos quiero decir con unionistas perdón que estamos manteniendo una regularidad que a los demás les está faltando que nuestra regularidad es bastante mejor por supuesto que no va a ver tú van a ser todos los partidos bonitos y que nos gustaría sí pero ganamos 2-0 y 3 puntos que al final cuando llega mayo lo que queremos es sobre todo hay otra cosa importante es que además estoy de acuerdo con Sergio Rodríguez cuando él decía anoche después del partido el liderato anecdótico lo importante es que seguimos sumando porque cuando hay que ser líder y que ser campeón es el 17 de mayo pero claro este triunfo te da que es que ahora ya el tercer al segundo lo tienes a cuatro puntos no a tres tres a tres es que estaba mal clasificación porque no le habían sumado el punto del empate que es que como empató en el 94 en las clasificaciones aparece con cuatro puntos no 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 esta es la unión deportiva de los niños creo que tiene 33 creo que y 30 30 y 27 cuarto y el quinto y 27 cuarto y quince si lo que pasa que es que es eso que es que salieron muchas clasificaciones con la derrota del atlético con la derrota que no había sumado ningún punto y al final acabó sumando un punto aquí lo tienes 33 y 33 y 30 lo tengo bien si es que ha dicho 4 ha dicho 4 si avance vale bueno pues vale pero bueno eso es un partido ya tres puntos al segundo son cinco puntos al tercero y son seis puntos al cuarto que es muy importante importante ojo que es muy importante porque ojalá no llegue pero como hemos comentado alguna vez en esta tertulia llegará un momento estamos en la jornada 15 llegar a un momento no sé cuándo que van a tener un bajón de un par de partidos lesiones sanciones etcétera etcétera y que y que después en algún momento pues bajarás un poquito no yo creo que es normal que a pesar vamos yo una de las cosas que diría del partido de ayer es que recuperamos el tridente el tridente en el centro del campo con la echea rastillandi y sí que vi en momentos determinados del mismo que nos faltaron ideas y fluidez en el juego eso sí que es cierto que se vio ayer a las gaunas y explotan y efectivamente explotaron muy bien sobre todo en la primera parte y sí que tengo que decir también de que como consecuencia del gol que el gol viene por un error del portero que perdió la pelota en el domingo para ver qué es un disparo para un disparo de que rechaza que rechaza y que como siempre llega muy bien muy bien y sí que es cierto que otra de las cosas que no entendí nada más empezar el partido que jugaron a línea cambiada es decir ñoño y rubén no es la primera vez rubén por banda derecha muchísimas veces jugando hacia adentro y ñoño su jugada favorita es jugar en el lateral con iñaki lo que pasa que ayer y ñoño y ñoño y ñoño y ñaki parece que no habían jugado juntos nunca porque sobre todo en la primera parte se prepararon ahí a tres o cuatro líos y perdieron tres o cuatro balones aunque de recordar que la primera jugada del partido fue una internada muy bonita por niño por banda izquierda que se nada más empezar y que se le fue el disparo afuera pero que también tenía el pase a victoria y justo sí sí pero que había tenía el disparo también quiero decir que el otro día y fue la primera jugada del partido bueno pues oye hubiese cambiado pero es que al final de estos partidos que están tan trabados que luego la tarde pues el campo además porque estuve con él estuve con el de la hierba con el amigo nuestro que es el que mantiene y claro el campo ya mucha agua ya empieza a caer le está preocupado además porque en una semana le vamos a meter cinco partidos a ese campo porque tanto con las chicas como marino de luanco como los dos de copa va a depender va a depender del agua que caiga claro que ya empieza a estar el campo pesado que estás la sala pasada hay que reconocer que llovió muchísimo también es cierto que nuestro equipo está entre los tres mejores de los cuatro grupos de segunda división b como máximo referente de goles el atleti es el primero la unión deportiva logroñese es el segundo y el atlético madrid b que es el tercero es decir que algo también bueno tenemos en el equipo y que está demostrado reclamamos que la cola que era golear yo eso en el play o de los cuatro grupos el año para esas alturas hablábamos que con 16 o 17 goles que o 12 goles que llevamos en aquel momento es que yo me acuerdo que era una era el risorio si llegamos casi 30 goles que también hablamos de la sólida defensiva a ver que a mí me interesa verlos cuando llegamos al play o te estoy de acuerdo pero vamos a verlo donde te juegan las habas nos dejas comentar de momento no es verdad yo recuerdo que tengo de eso podemos buscar las tertulias es de que era imposible que este equipo ascendencia con 12 goles que llevábamos a favor porque no le metíamos un gol a nadie en los goles efectivamente lo que dice roberto tenemos goles realizamos este año estamos realizando yo creo que el año pasado nos metían y nos metieron un saco entonces vamos que está bien marcar pero que hay que demostrarlo lo que sí te puedo decir es que equipos que en estas en estas fechas en estas jornadas tanto en la 14 como en la 15 con estos puntos con esto y con estos datos estadísticos que tiene la unión deportiva logroñés tiene un 99% de posibilidades de ser primero y lo digo ahora que estamos en diciembre por favor michel guarda eso que roberto urraca se acaba de mojar 10 20 años en esta tertulia entre la radio y la televisión y roberto urraca se acaba de mojar por favor aprovechando los 20 años deja de mandar fotos de tertulia de hace de 15 años porque ahí nos damos cuenta lo viejos que somos es que claro se pone a mandar fotos de no hace 15 años y no puede ser oye perdóname perdóname que no ha podido hacer al inicio del del programa y hemos abierto con él hablando y diciendo que es sin duda alguna el gran protagonista deportivo de este fin de semana aquí en la rioja bueno en la rioja y en el atletismo nacional ahora habrá que tratarle de don don camilo santiago que tal buenas noches muy buenas qué tal enhorabuena crack muchas gracias muchas gracias como estás después del subidón estoy más feliz que nunca y más contento que vamos un niño con zapatos nuevos creo que lo de ayer fue increíble y aún me estoy digiriéndolo realmente esta noche apenas he podido dormir tampoco y creo que son demasiadas cosas buenas las que me pasaron ayer y todavía las tengo hechas un nudo y poco a poco las iré digeriendo pero la verdad que feliz de que todo lo que pasó fue bueno habías dicho los días antes que ibas muy preparado que ibas a hacer lo 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 que hiciste después pero claro una cosa es decir muy bien preparado quiero hacer esto y otra cosa es después hacerla cuando te diste cuenta que podías bueno realmente que podía sabía que que podía desde antes de empezar por eso es que lo dije no era ningún ninguna vacilada ni ninguna historia porque nunca lo he hecho y siempre he dicho que puedo que podía conseguir algo pues gracias a Dios lo he podido cumplir no y así vas a ir diciendo si yo creo que estoy bien pues porque voy a decir que no 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 voy a decir luego que lo contrario no pero realmente la carrera fue perfecta en el grupo ni que pensaba con con chiqui pérez con ayala andasen con tal el ritmo marcado de pues de dos nueve dos horas nueve dos horas nueve y pico y la verdad que fue cómodamente cómodamente que se me entienda entre comillas ahí porque era para el ritmo que tenía entrenado para para competir y la verdad que que fue perfecta hasta hasta el kilómetro 30 y bueno quizás ahí fue un poco lo que marcó la el devenir de la carrera no porque la libre separado se paraba en el 30 y hubo pues como cuatro o cinco kilómetros de impasse en el que nos miramos un poco todos como que nadie quería trabajar para nadie no porque al final íbamos cuatro españoles ahí jugando en una plaza y tal y nadie quería hacer el trabajo de nadie no entonces ahí se nos fue un poco la marca porque creo que puede haber hecho bajar claramente de las dos horas diez pero bueno al final cogió las riendas en el 34 cuando viste chiqui se quedaba y los últimos hice el último 5.000 pues el más rápido no desde de toda la carrera así que la verdad que me encontré muy bien y creo que esos últimos kilómetros no lo voy a olvidar jamás no el público gritándome animándome haciendo un pasillo humano hasta hasta la meta fueron fueron vamos algo que por eso me he puesto todavía a asimilar en lo que conseguí ayer no fíjate que estabas estabas te habías venido tan arriba que que incluso hasta perdiste unos segundos ahí porque si no incluso podrías haber bajado de los de los dos diez pero yo creo que ese era tu momento y que fuiste a disfrutarlo no yo fíjate lo comentado al al principio no viendo viendo la carrera y viendo sobre todo después tu llegada me emocioné por dos cosas no primero porque conseguías el objetivo que te habías propuesto y después porque me alegraba porque bueno a pesar de que bueno no somos amigos pero tenemos una muy buena relación desde hace muchísimos años pues es el el fruto al salto al abismo que diste es hace dos años y medio cuando con más de 30 tacos casado con hijos o sea que no es lo mismo hacerlo soltero y con 20 años dice bueno voy a dar el salto voy a intentar ser profesional voy a intentar que lo has logrado toda base de trabajo esfuerzo y sacrificio que nadie te ha regalado absolutamente nadie no pero ayer quizá fue el colofón a decir mira acerté cuando di el salto totalmente totalmente la hora que lo has descrito perfectamente la hora que vosotros en este caso pues la gente de la rioja sabe perfectamente lo que ha sido mi vida no y evidentemente puede parecer como que mi historia es algo fácil que ha sido algo fácil porque digamos que todo ha salido siempre perfecto no pero claro para que eso salga perfecto yo tengo que poner mucho yo y mi familia han tenido que poner mucho para que para que eso salga así no y yo he arriesgado muchísimo muchísimo en lo personal en mi estabilidad familiar en muchas cosas no para que esto lo que pasó ayer llegar a pasar no que como bien dices para mí yo también lo veo así como el colofón a una trayectoria o sea si ahora mismo no pudiese correr más que no va a ser el caso pero haciendo una especie de de utopía no si no pudiese correr más a partir de hoy creo que estaría satisfecho de lo que he conseguido en el mundo del deporte no ayer es muy grande esa fuebo que no pasaba desde los últimos en la última década creo que sí lo he leído por ahí que en la cuarta marca de los últimos diez años o sea hay aquí en españa el maratón es una distancia hay una y una y una prácticamente una religión no aquí se ha corrido muchísimo el maratón no es una prueba que he dejado de la mano de dios entonces bueno hay que darle el valor que tiene disfrutarlo y bueno y evidentemente por seguir perseguir en esta en esta dinámica no lo que me ha llevado hasta aquí en ser un tío muy normal que hace las cosas muy normales que entrenar en un parque que se viste con los pies que tiene los pies en la tierra y que a base de trabajo y tesón y por qué no decir los dos huevos ha llegado a conseguir pues algo inimaginable amigo antes de determinar qué te dijo tu hija y tu mujer tu hija la tiraste salía al suelo vaya brazo y vaya chuchón que le distes que te dijo en ese momento tu hija y tu mujer si lo puedes contar bueno la verdad que no no hablamos mucho porque era poco que pero lo que les dije emocionadísimo y prácticamente porque me fui de donde estaban tal es lo hemos conseguido lo hemos conseguido porque evidentemente yo pues soy el que corre pero es verdad que detrás de que yo pueda entrenar ha habido mucha gente que se ha involucrado no mi mujer en este sentido la primera desde que desde que me conoció que yo no corría que ha evolucionado conmigo a esta nueva vida por decirlo de alguna manera hasta hasta a mis suegros que están aquí en zaragoza son los que más me ayudan con los críos para que tenga razón para poder entrenar y mi hija pues que la pobre es la que más ha sufrido mi mayor humor de estas últimas semanas que la pobre me decía después de la carrera de papá y que ya a partir de ahora a partir de ya no estás tan enfadado no porque claro era mucha tensión la que tenía y claro los críos pues ya sabes que te quieren dar mucha atención y tú quieres descansar y a final pues estás quizás más a disco de lo normal y bueno la pobre me dijo eso no y la verdad que le debo muchísimo y por eso quería que estuviesen ahí en la meta para para ser los primeros por los que celebrarlo no oye ya la última yo que no tengo ni idea de esto digo bueno ahora todo depende de los técnicos de la federación española pero tengo que preguntar a ti para que claro yo comentaba esta mañana de bueno pues está en el piso adecuado está delante de la puerta ha llamado al timbre y ahora solo espera que alguien abra quien tiene que abrir o cómo está el tema para que este verano estés en tokio y no de vacaciones pues a ver ahora mismo digamos que estoy clasificado ahora mismo digamos estoy clasificado lo que pasa que no es no es definitivo todavía falta de correr gente el maratón españoles con opciones de hacer mínima y marcas en torno a la mía y hay que esperar simplemente a que corran ver qué marcas son capaces de hacer en el maratón sobre todo en el maratón de sevilla final de febrero que es el maratón de españa donde van a ir los españoles que quieran estar en tokio porque aparte el que gane canadón españa tiene el premio de ir entonces de ahí va a salir una plaza más el tema pasa porque porque no hagan una marca por debajo de los 10 pues que a mí me relegaría un cuarto puesto porque hay tres plazas no entonces ahora mismo estoy clasificado digamos en el tercer lugar no pues toda la gente que corra por debajo de 210 me sacaría de esas tres plazas no entonces bueno luego sí que verdad que hay una plaza que es a criterio que no tiene por qué ser la mejor marca que puede ser eso depende del seleccionador entonces la cosa no es tan fácil como como dos más dos son cuatro hay que esperar hay que esperar al maratón de sevilla pero ahora mismo si los juegos fueran mañana yo debería de estar porque estoy clasificando los tres mejores pero hay que esperar a al maratón sobre todo desde sevilla y tú en sevilla vas a correr no no yo ya no yo ya no corro más no es el maratón es apenas en dos meses largos y no da tiempo lo ideal no 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 es no se cumplen los plazos establecidos para recuperar bien de esto y poder llegar allí otra vez en condiciones de hacer esta marca yo creo que lo que a mi mano ya está hecho ahora ya no depende de mí y digamos que la 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 pelota la tienen en el tejado otro y yo pues simplemente con el trabajo hecho esperar y a ver qué pasa si alguien corre más que yo pues evidentemente le felicitaré y si se gana la plaza pues a mí me tocará pues seguramente ir al europeo de parís que también es un premio importante pero bueno espero estar en esos juegos porque creo que sí que ya sería pues la del hecho un de de una historia de de las calles de más populares de un pueblo correr hasta llegar al olímpico sería el sueño no pero bueno como yo sueño que también los sueñan otros no bueno y pues sería el sumo sería el colofón ya más sería algo más que merecido y ahora voy a decir una cosa luego tú no sé lo que dirás ayer vía televisión en directo había un montón de gente viéndolo había unas imágenes que por los récords que se dieron dieron la vuelta al mundo y ahí estaba camilo santiago con la camiseta del añares que desaparece hay que darle las gracias por los muchos años que ha estado con el equipo pero por lo que me cuentan el añares desaparece y en la parte de atrás de la camiseta llegaba el logotipo de logroño deporte lo que me gustaría es que ojalá si dios quiere no sé si con añares que lo reconsidere o con otra marca pues el camilo pudiese seguir vistiendo camino los atletas riojanos y los aletas riojanos pudiesen seguir compitiendo con una marca de casa con una marca de la rioja que ahí está yo no sé como los impactos publicitarios como como se valoran etcétera etcétera no pero yo creo que ayer el impacto publicitario de camilo santiago fue muy pero que muy importante amigo un abrazo toda la suerte del mundo y tío descansa ahora muy bien estoy aquí estoy descansando por los pies en alto llevo entre entrevista y entrevista creo que llevo como dos horas sentado en el sofá y la verdad que aquí estoy a gusto así que nada ahora toca disfrutar bueno pues pues disfruta y sobre todo enhorabuena y lo mejor está por llegar tío un abrazo muy bien tío igualmente un saludo a todos muchísimas muchísimas gracias bueno pues claro creo que la interrupción estaba obligada preparando para divertirse para llegar a tokio y ganar una madera de oro porque a partir del año 21 este señor y yo le vamos a quitar la sonrisa de la boca de la cara que sé que se divirta que se divirta la verdad porque tú y yo le vamos a quitar la sonrisa de la cara mientras no sea una olimpiada de comercio de punto no tiene nada que hacer oye nunca está a ver espera que no he hablado yo pues todo eso iba a decir que me tenías preocupado no te preocupes porque voy a ser corto corto y conciso no sé cómo coño puedes decir que hicimos una primera primera tarde primer tiempo porque fue malo no malísimo aburrido sin intensidad déjame que por mucho director que sea deja hablar también a la gente el director vale el mazo no me gustó la primera parte les faltó les faltó algo pero tuvieron lo que llevamos diez años sin tener qué es que son primeros y eso les da una tranquilidad les da lo que tú quieras pero no se les vio nerviosos ya les faltó intensidad porque no iban a por todas pero llegó lo que tenía que llegar marcaron y después como dijo al abierto dos tres o cuatro pero a partir del minuto 70 75 ayer lo mismo que dices que no 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 vamos porque por ejemplo en defensa tiene un problema que para ser una deportiva lo mismo pero he hablado yo de la defensa para que das cuenta cómo te inventan las cosas porque no tienes salidas pero 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 ayer ayer nos demostró que el pobre santos está para poquita cosa tuvo mala suerte es que pero es que ya las lesiones tras las lesiones a lo mejor hay que dejarlo descansar un par de meses más a ver si no a ver si llega pero que ibas a jugar de lateral derecho ayer tú tenemos más tenemos más por favor perdona que yo sepa tenemos ahora solamente voy a hablar ahora solamente voy a hablar de lo siguiente bueno que yo he dicho que fuese bonito es el partido el partido como espectador en el tiempo eso es una ha dicho muy buen y a mí me gustó el equipo del primer tiempo pero josé mario si estabas dando cabezadas en el asiento coño no me digas eso por dios pero vamos a ver pero que es que el fútbol hay que verlo de muchas de muchas maneras como lo que es más bonito cuando juegas y metes cuatro goles o metes cinco claro que sí pero a mí a mí me pareció que el equipo había un equipo que era la unión deportiva logroñés que quería y que lo intentaba y que proponía un equipo que lo desafía y lo hacía muy bien absolutamente todo es decir no era no era el decir juay no estás jugando bien porque teniendo el rival que tienes enfrente tú no estás haciendo nada bien hacia bien no podía entrar por bandas no podía entrar por él por el centro y el mosquito este que hay aquí pero normalmente a por vosotros dos pero a ver yo no te he dicho que no jugamos a lo que queríamos que es lo que suele pasarte en otros partidos que juegas a lo que quiere el contrario no esta vez queríamos jugar y el que no nos dejó por el contrario no lo dejó lo hizo muy bien ahora es más fíjate que hasta hasta hizo bien que yo creo que lo hizo el el poner los nerviosos en el segundo tiempo que llevaban más de cinco minutos en el campo los jugadores de la unión deportiva logroñé y los tíos estaban por ahí más tranquilos pero bueno eso que conste que no es culpa del dijuelo porque eso está reglamentado y eso es culpa del árbitro pero bueno eso es lo que yo comentaba al principio del colegiado pero bueno hasta eso hasta ese nerviosismo lo intentaron era un equipo perdieron tiempo hasta en el descanso no perdona yo sólo interrumpido que acaben estos dos señores que llevan hablando llevan hablando media hora los dos o sea tú mismo di algo chuchi porque después tengo que hablar del presidente de los de la web no de la web relaja no 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 hoy sí sólo de menos ya bueno yo estoy de acuerdo contigo el primer partido el primer tiempo fue para mí muy malo creo que les faltó velocidad de movimientos les vi un poquito estáticos el balón también puede ser por lo que has dicho tú alberto de que el campo no estaba especialmente bien porque se perdieron muchísimos balones no sé a qué se debió pero para mí el balón no circulaba con rapidez hicimos pocos cambios de orientación para lo que solemos hacer otros partidos luego la banda derecha creo que santos no fue bien se notó muchísimo la entrada de llago creo que aporta mucho a este equipo más y luego pues se vació en ayudas casi siempre había tres contra ñoño tres contra rubén iñaki no está parado en las bandas yo te puedo decir que creo que ayer cuando habló hace una semana de que con el salamanca con el unionistas que fue un partido trampa yo creo que fue más partido trampa el de ayer de las gaunas y que fuimos capaces por ser primeros el sacarlo adelante y eso es muy importante porque se marcaron dos goles y el equipo voy a ratificar nada y porque duran los partidos 90 minutos eso es cuando yo voy a empezar lo vi bien y tú lo has dicho bien presionaban 23 empezó a correr el guijuelo que parece que no había mañana y los partidos duran 90 minutos y yo dije este equipo en esta intensidad es imposible que se mantenga los aventamientos efectivamente en la segunda parte empezó a desinflarse porque no era posible es que presionaban llegaba a una banda y yo sabía muy bien que nosotros jugamos con iñaki con niño por banda y que también entrarán y puede ser marcar si no era ya con este caso si no marcas el gol alberto bueno si no marcas el problema lo tuvieron cuando les marcas el gol que claro todos estos en cuenta de estudio de todo ellas a que les marca del gol y dices ya que hago ellos son inoperantes totales lo dice la clasificación pero sin operancia yo creo que en este caso no se debe a una mala defensa se debe a que arriba son que no volvemos a dar unas vueltas a lo mismo que nos comemos el tiempo y luego tenemos un por ciento de un buen invitado va a estar todo decirle a un rastro rastro pero en persona se lo decía porque tú sé que no se lo vas a decir oye y cómo manda rastro le dejaré que pasaba de dejar de dejar de pared de ver una vez en un corte en esa jugada como es poleaba a la gente diciendo vamos a salir vamos a marcar es que no solamente juega de jugando sino que ordena es uno de los y con el equipo titular que jugamos una de las primeras que me extrañaba que jaime porque los primeros fallos tácticos es importante es que le he visto al equipo una contra la salida de un córner que andy lo tuvo que parar bien para escuchar la tarjeta amarilla mejor amortizada de todas las jornadas porque tenemos que hablar del pero digo del calahorra pero que ya montero más viernes 12 de la mañana viernes 12 de la mañana agradeciendo al izarra que el viernes a las 12 en un campo es así que tiene trampa bueno la mejor algo porque me entero que han cambiado el terreno de juego el tapete sí sí pero las dimensiones son las mismas pero escucha es que lo del tapete era lamentable votaba el balón no sabías para dónde iba eso es eso la han cambiado allá se come muy bien jose mary te lo contaré ya te lo contaré y luego le echáis la culpa de la tripa la silla tienes un minuto ostras entonces déjalo para lo que viene no porque porque lo mío es es de mucho de mucho de una sola cosa te digo y lo otro lo dejo para la semana que viene tu amigo te ha vuelto a engañar te ha vuelto a engañar porque sigue sin estar colgado como te ha engañado a todos con la compra de los terrenos que primero 100 que después 129 que 125 o sea es que mienten o sea sabiendo lo que miente porque primero hablaban de 100 mil metros luego de 129 mil saque de 125 mil otro 25 mil las ha cogido el presidente que no que no lo explico bien claro porque en la junta de accionistas se dijo 100 y 50 otra cosa que me extraña mucho que el proyecto que antes no lo pusieron a muy platillo en televisiones radios hasta la radio se veía y en los periódicos no sabemos ni cómo van a estar los casos no sabemos nada y luego no claro proyecto un proyecto y dice el buen hombre y dice el buen hombre del presidente cuando ganemos dinero ahí iremos amortizando proyectos no aumentando cuando va a ganar el logroñez dinero nunca nunca y luego que no diga que se hacen vago que se hacen vago vamos a ver lo que vemos porque nuestro mundito dice dice que dice que a él no le gustan las subvenciones porque nos hace vago y el 80% del presupuesto de la unión deportiva logroñez que son subvenciones no son subvenciones eso es falso que son falso y te voy a decir eso te voy a decir la primera si consideras aquí hubo una empresa que es una empresa que es una vía de esto perdón en el presupuesto presentado por el gobierno de la rioja el 80 dejamos verdad que estás mintiendo no si no te lo voy a dar pero escucha que no hay que darte un dato vale no vale presionados que no vamos a ver 10.000 euros de presupuesto que no te has enterado decir lo que has dicho decir lo que has dicho lo demuestra que no lo puede mostrar en el momento que se muestra en el momento que a los ingresos que pusieron que habían que habían tenido no contestan y especifican a qué se ha correspondido y yo te lo vuelvo a decir no contestan a que se especifica como sabes tú pero es que lo primero que por dios vale ya se acabó tienes a cabo estas tienes que alberto por favor silencio por favor cierrales el micro cierrales el micrófono como por favor que le ha ciérrale el micrófono alberto por favor a ver si se callan ya de una vez os caíais ya es que de verdad o sea os enzarzáis en una serie de tonterías que no hay por dónde cogeros a ninguno de los dos por favor ponme las imágenes del calahorra por favor que ganó en salamanca el calahorra tenemos las imágenes por ahí por favor ponme las imágenes al abrirle los micrófonos a ver queréis comentar algo el calahorra yo creo que exprimió sus oportunidades en el partido celebrado ayer y que en ningún momento dio el partido por perdido y llegó ese gol en los minutos añadidos por el árbitro y otras veces le ha llegado al calahorra en contra esta vez pues esa intensidad que tuvo el equipo y el buscar las oportunidades durante los 90 minutos va a chicharlo ahí de ser joven y medio el triunfo final yo creo que el entrenador además después del partido lo dijo bien claramente que bueno que hay que estar así intensos durante todo el encuentro y que esta vez lo que otras veces el fútbol le había quitado esta vez se lo ha dado y es cierto es cierto de que los rojillos pues pelearon hasta hasta el final fíjate cómo sale ahí la falta es que te puedo asegurar y sabes que lo sé bien que lleva cayendo agua en salamanca pues creo que el doble que logroño bueno y fíjate que está cayendo agua en logroño de las cosas estos días ahí esa es la última jugada en el tiempo de descuento con la fusión del guardameta y el gol de adriano él sabe dónde va a disparar cómo va a hacerlo y que el portero no se le va a mover es uno de los mejores uno de los jugadores que a balón parado está está realizando buenos encuentros en el calahorra y dar la enhorabuena también al calahorra porque ha conseguido la media de puntos que se tiene que conseguir para mantenerse en segunda división b en una primera vuelta que faltan todavía una serie de jornadas ya tiene más de la mitad de los puntos 24 es decir que tienen muy aventurero no pero esto ya lo primero al calahorra ya la ha salvado yo hablo de los primeros si es yo hablo de estadísticas que se respetan al ya pone a la udele primero tú lo ven ya de los siete primeros al calahorra tranquilos que van 15 partidos y yo la unión deportiva logroñés lo voy a poner de playo si parece que tienes la comida pagada todos los domingos yo creo que como en todos los sitios que se producen durante el mes de enero es lo que creo y de la unión deportiva logroñés lo que he dicho antes sigo manteniendo lo mismo son datos estadísticos y datos de trabajo el quedarse un equipo entre la jornada 14 y 15 el primero con la fluidez que tiene ahora mismo el equipo si se mantiene la plantilla porque claro en enero hay un mes que hay salidas y entradas pero si este equipo mantiene la plantilla que tiene tiene muchas posibilidades de ser primero y ser primero nos puede dar una alegría en el mes de mayo que es muy difícil porque también hay otros dos primeros que siguen ahí conjunto con la unión deportiva logroñés manteniéndose firmes que es el atlético baleares y el cartagena en el otro grupo cada jornada están cambiando pero bueno veremos hay que tener esa ilusión el aro que pegó un buen pelotazo en túnelas y jugando con uno mismo durante una hora yo el aro para mí tiene todavía mucho más mérito porque en el minuto 25 se quedaron con 10 jugadores con unos minutos ahora tiene muchísimo más mérito el triunfo del aro porque pues es lo que yo creo que el aro está tirando pues de la épica no del tesón no en este partido yo creo que en casi todos los partidos todavía no ha llegado a los puntos de las matemáticas de la primera vuelta pero está cerca le faltan tres puntos para tener los 22 en cuatro partidos en cuatro partidos yo creo que el equipo pues supo leer muy bien el partido y después pues en la alegría que lo hemos visto en diferentes redes sociales de la ficción el equipo una piña y creo que aitor calle lo está haciendo muy bien en aro y ha sabido pues configurar una plantilla que va a dar mucho que hablar yo creo también en estas además marcando dos goles jugando con lo menos fermín sobrón también de figura y después de haber visto algunas imágenes del partido la verdad es que con ocasiones muchas ocasiones de gol que no llegaron a materializarlas para ver cuando se tira de más con más ventaja con los resultados es que está clarísimo es que es así a veces la intensidad no sólo sí pero bueno pero todo para ver el aro no tiene los jugadores que tiene la unión pero tiene que tirar de intensidad de más intensidad de otro equipo y bueno y lo hacen hasta el último minuto y tiene unos jugadores por ejemplo de que es bueno que en este grupo mira al arenar derecho que es verdad que ganó ahí tienes a la morebieta ahí tienes a equipos que supuestamente sobre el papel iba bastante flojos el propio izarra en bilbao quiere decir que hay mucha igualdad la categoría nadie te regala nada 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 así que cuando digo que el meritorio lo de la unión deportiva a los años con el mijuelo y me reafirmo en ello por mucho que digan que si no jugó que si no mira ganar esos partidos los ganamos ahora antes no ganábamos ninguno oye la cultura el perdió por ejemplo tienes el examen eso tienes razón que antes no ganábamos ningún partido o sea que alguna cosa lleva razón muy poquitas pero alguna lleva razón oye antes de creer de números antes de irnos a la cabeza luego antes de por favor dejarlo ya por dios antes de antes de irnos que tenemos una tiradora riojana que se marcha en septiembre y más ni menos que alaska a estudiar y a seguir tirando y abrigarse efectivamente bueno este fin de semana lo voy a decir rápidamente ha sido el fin de semana de la mujer y del deporte porque las mujeres pues han vuelto a sobresalir en el deporte a nivel nacional e internacional primero marina gonzález una tiradora del club rey pastor de logroño en edad juvenil ha conseguido firmar una beca con la universidad de alaska y donde va a hacer estudios y va a practicar el deporte del tiro olímpico otra mujer paula grande en una competición internacional en austria y ha igualado el récord de españa con 626.5 que lo tenía hasta ahora la catalana nuria bonet y acompañaba también la junior zara gonzález que hizo 616 en la competición junior también en interna en una competición internacional las otras tres mujeres hay que darle la enhorabuena en el campeonato de españa de absoluto de judo eva pérez vega y maría ruiz muro que fue la mejor que quedó quinta en su peso pero las otras dos del club gimnasio pedro fernández también tienen su mérito por estar en el campeonato nacional y te añado a todo eso que marta castro viejo en una prueba en barcelona batió el record de la rioja de 10k efectivamente no me quiero dejar ya que ha hablado de otro de un chico ya ha hablado de mujeres pues hay también un chico ahora la premier efectivamente en la premier league hay que decir que rodrigo de cara siguió la de karate de bronce en madrid rodrigo bueno que nos podemos olvidar del balonmano efectivamente del grandioso triunfo que tuvo el balonmano de la rioja frente al vida hay que recordar que el vidasoa solamente había perdido un partido en toda la temporada en toda la temporada incluido con la champions league que había sido con el fútbol clube barcelona un auténtico repaso que le dio el balonmano hacia logroño y que ahora mismo se juega frente al huesca granoyers y el otro el recoletas aquí con el sábado el poder jugar la copa a sobal el problema de esto es que tienen que jugar miércoles sábado martes el miércoles pasado mañana frente a huesca el sábado aquí frente a recoleta el valladolid y desde el martes siempre a granollers porque luego viene la copa sobal bueno pues que nos espere rasti roberto muchísimas gracias alberto muchísimas gracias chuchi gracias carlos montero y por cierto el vareas sigue primero y rubén es el máximo goleador que no nos da tiempo más una pausita y estamos con una pausita y un arrastre bueno pues ya estamos de vuelta por fin he conseguido echar al orden la tertulia menuda menuda cuadrilla y bueno seguirán ahora de tertulia tomándose un vino un buen rato más y como les decía vamos a charlar en los próximos minutos con uno de los jugadores blanquilojos que hay más me llama la atención y me llama la atención porque no es normal que o no es muy normal que un jugador que llega nuevo a un equipo que no es un delantero que no se está hinchando a a marcar goles pues se convierta en dos meses en dos meses y medio pues en el auténtico ídolo de la afición de rasti qué tal buenas noches buenas noches qué tal eso no es muy normal bueno no sé ahora que agradecido en el sentido pero sobre todo la atención también tú no eres un chavalito tienes todavía 30 tacos o no 31 31 bueno 31 es que te llevas muchos años en el fútbol y tú sabes que no es muy normal que un tío del centro del campo llegue a un equipo dos meses no sé porque el delantero pues puede ser más lógico no bueno al final yo trato hacer mi trabajo y sobre todo sumar que lo importante es que cuando entras en una racha buena y las cosas salen bien todos jugamos bien pues bueno final pues a veces llama la atención uno otra te llama otro pues en este caso yo creo que bueno contento no de estar ahí de sumar y bueno y de llevar por eso se siente algo especial cuando hoy es nombre en la grada cuando ves ayer tuviste bueno ayer otros días también pero ayer hubo determinadas acciones que que de repente sale el aplauso que suena eso se nota de abajo se nota y se agradece es algo que que no lo he vivido muchas veces porque bueno como decías un poco pues la labor mía no es una labor que a lo mejor sea como el delantero de meter goles y bueno pues cuando te aplauden o te la acción pues pues si no llama la atención sí 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 una curiosidad bueno no sé si eso se sabe o no se sabe bueno algunos de los de primera sí porque llevan las bandas estas por otro no sé si lleváis o no lleváis cuánto corres a lo largo de 90 minutos pero no tenemos el chip ese pero bueno la verdad que sí corro pero no habrá compañeros que corran menos que yo porque en este equipo no aquí trabajáis todos corren todos es una pasada o sea que hoy como os costó ayer pues sí sabíamos sabíamos que iba a costar porque ya durante la semana ya sergio nos había dicho que era un equipo que jugaba muy bien que a pesar de estar ahí abajo de la clasificación que era un equipo que que engañaba que que no se iba a pasar más rato antes del partido y así fue un partido complicado y bueno gracias a dios nos sacamos puntos fíjate que a mí en principio aquí un amigo montero me echaba la bronca de cómo puedes decir eso y tal a mi primer tiempo no fue bonito de cara a lo que es el espectador me gustó como fútbol no porque vosotros lo intentabais todo y enfrente teníais un equipo que no os dejaba nada o sea de decir que que os ponía todas las trabas del mundo dando palos muy bien cerrados si intentabas entrar por el centro lo tenías fastidiado si buscabais la banda era casi imposible un par de cositas de ñoño y otra de rubén pero pero poco más y quizá cuando peor estabais jugando en la segunda parte los despistasteis más o peor estabais o más descentrados plas no llegó el gol un poco cambio partido el gol es lo que al final yo creo que el cambio de partido porque si era que la primera parte lo intentamos como bien has dicho no córner faltas por un lado por otro se enceraron bien hicieron bien su labor y la verdad que estaba haciendo un partido largo sabíamos que el partido era noventa y tantos minutos y que iba a ser es un partido trabajado como te he dicho antes pero bueno al final llega ese punto de impresión que es el gol y bueno a partir de ello creo que va el partido costa abajo y tú eres de ibar si de ibar nación en la muga y me llama la atención que tú ya te vas a la real sociedad para uno de ibar claro esto es como decirlo con papá con mamá me voy a la real no me voy a la ley antes de ser la real porque te quiso la real porque te tiraba más la real o porque no te quiso la leti pues la verdad que no tengo recuerdo de ese deporte me fui porque me llamaron y hoy era un momento para para marchar de casa y aprende otra aventura yo creo que era algo un pasito para adelante no cuantos años tenías 15 años 15 15 14 15 años tenía no tenía más pero bueno al final fue un paso más yo siempre he dicho que donosti para mí fue una experiencia en una segunda casa para mí y bueno no tuve la suerte de llegar al primer equipo y bueno qué te faltó pues todo y nada porque en ese momento alrededor tenía de lo mejor yo creo que los jugadores que llegaban al primer equipo de ese momento eran todos centrocampistas llegaba y arramendi llegaba azul tuza llegó javi ross llegó rubén pardo llegaron todos bueno había uber booking como se dice y bueno dentro de buscar la vía en otro sitio y bueno yo aquí con muchos compañeros tuyo con muchos futbolistas como por aquí comentamos siempre que claro que tú tienes las mejores cualidades del mundo pero en el fútbol pues eso te hace falta estar en el sitio adecuado en el momento oportuno y es lo que cambia de ser un jugador un futbolista un futbolista de jugar a jugar en segunda vez es así yo he jugado con muchísimos futbolistas que tienen calidad de sobra para jugar no sé si en primera pero en categoría de segunda tranquilamente y no han llegado dando ese paso pues por circunstancias como habían dicho porque no está en el momento adecuado en el momento ese en el que iba nada de paso pues en el sitio adecuado al final el fútbol también es siempre decimos es un 10 por ciento de suerte y bueno la temporada que está haciendo la real también no pues sí ahora que es un club que pues la verdad que desde que me marché ya ha crecido muchísimo y ya te digo la base está siendo la cantera pero aparte por lo que están trayendo de fuera los o de gaul ya jose todos estos son buenos que no se nota de nada cuando han salido del pozo del agujero que tenían con el tema económico de radio lo solventaron muy bien con muchos problemas y muchas dificultades nos comentaron bien y al final pues una buena gestión te lleva a hacer eso como como tu casa pues tú de la real vuelves a la iba a la segunda vez a segunda vez a segunda vez y logras terminar en primera sí pues lo que estábamos hablando un poco no de no darse el paso en un sitio y hacia antes que buscar un equipo para seguir creciendo vuelvo a casa y mira pues también voy a un sitio donde se dan sea ese logro esa circunstancia la que me permite ascender a segunda y no con eso a primera al margen de una plantilla de un buen equipo y de la suerte necesaria para salir del pozo porque salir de la segunda vez necesitas todo necesitas buen equipo necesitas buena plantilla necesitas suerte necesitas necesitas absolutamente todo 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 que qué pasó en eibar para para que viese ese ese cambio de aquel eibar ahí como se ahí no me acuerdo cómo se llamaba ahí por dios el entrenador este mayor que era el mítico entrando más line no hay ya me acordaré ya me acordaré que yo decía siempre ponías en la quiniela una equis una equis porque acertaba en el 80% de las operaciones no me acuerdo qué cambio en eibar pues yo siempre digo fue un momento en el que nos juntamos gente joven bastante inexperta seguramente para jugar en segunda división con gente veterana con ilusión que bueno que ahí hubo una mezcla de todo un poco que bueno que con un buen capital en ese momento que era el míster galitano pues entre todos hagamos una situación que seguramente se echas la vista atrás y tienes la opción de volver a empezar pues sería bastante inviable volver a pasar mismo porque la verdad que lo que se dio fue algo único creo que una plantilla que realmente éramos jugadores prácticamente segunda vez no había ninguno que había joven en segunda el año que ascendemos ascender a segunda y con la misma base de ascender a primera pues es algo que es complicadísimo lo que más yo imagino que vosotros en ese momento hombre siempre lo puedes soñar y dormir por la noche con soñar es el gratis y barato no pero pero es decir nunca piensa dice cuando vamos ahora vamos a ascendido a segunda y de segunda vamos a irnos a primera era algo que a partir de temporada evidentemente no te puedes plantear porque dices el objetivo permanencia cien por cien final las de la reunión segunda vez gente nueva en segunda bueno fichamos me acuerdo dos tres jugadores un poco con experiencia en segunda pero tampoco tampoco eran jugadores que habían jugado bueno mejor si diego rivas me acuerdo que había estado en primera división y tal pero bueno eran jugadores que que venían a darnos una mano y la verdad que salió en todas las cosas es que salió todo perfecto me acuerdo que nos íbamos dando cuenta en cuanto a la temporada para adelante me acuerdo que en febrero nos pusimos líderes y yo creo que ya de febrero hasta hasta junio estuvimos líderes toda la segunda vuelta y bueno pues van pasando las jornadas jornadas y bueno pues igual sí igual sí igual sí bueno dentro de los tuarios y que habían convencimiento de que se podía llegar para ti fue más especial porque aunque tú te marchaste con 15 años a la real pues tú eres un tío de ahí bar no están tus amigos tu familia tu gente no y tú llegas ahí haces de segunda vez a segunda y de segunda a primera y encima dices bueno algo que va a quedar siempre y el capitán era yo sí bueno yo era yo en el segundo ascenso era el me tocó ser el tercer capitán el tercer capitán sí tercer capitán te había subido yo sí bueno jugaba un partido así que me tocó llevar el brazalete pero sí que tenía como estaba en semañí barro y estaba miguel ahora barrena que a los capitanes y bueno sí que me tocó en aquella temporada ser un poco el tercero capitán creo que era así y para una iba a recibir aquello pues sí que fue especial yo además pues desde pues como cualquier aficionado de que ama el equipo de su pueblo yo desde pequeñito iba con mi con mi abuela bailar al eibar pues en segunda pues bueno pues imagínate vivir todo eso sí que fue algo que yo todavía es el día en el que todavía no ya eres consciente lo que ha pasado pero la vista atrás y y te emociona todavía y recordar aquello y lo que ha cambiado aquello porque yo me acuerdo del viejo estadio que estaba en el mismo sitio pero no tiene nada que ver y el verde todo y los vestuarios sí sí cambio muy rápido en muy poquitos años ya te digo sí yo firme ahí en 2012 y estamos en 2019 y es que ha cambiado en siete años ha cambiado aquello parece ya te digo parece otra cosa debutas en primera sí y juegas además bastantes partidos sí creo que fueron 25 26 partidos pues experiencia única a mí me lo dicen hace diez años que voy a debutar en primera con el eibar y no te lo crees dice bueno esto esto es una broma o no fue la verdad que una experiencia que todavía lo que te decía hace un momento lo recuerdo y me emociona porque el poder llegar con el equipo de tu ciudad a jugar en primera y más un eibar que toda su historia estaba en la segunda vez segunda que para nosotros para los eibarres jugar en segunda ya era un logro no pues llegar a primera fue algo único y ahora a mí me lo que me da un poquito de pena es que la gente se está acostumbrando un poco ya a ese bueno en ibarres de primera que hay que como pies de plomo porque aquí también nos acostumbramos hace 30 años o 20 y muchos o sea que es complicado bueno de que es cierto que ha cambiado mucho muchísimo o sea el fútbol y la organización y todo lo que hay alrededor del fútbol de hace 25 años al fútbol de ahora me refiero a la primera y la segunda división sí pues es es otra es otra historia te duele cuando no sé si no terreno está acabado el contrato y es una salida pactada es una salida yo sigo teniendo contrato el segundo año en primera división por h o por b terminar temporada no con las mejores sensaciones además deportivamente descendemos porque elevar nos quedamos en primera por el descenso administrativo o salva al encenso del elche efectivamente y bueno pues viene un entrenador nuevo jugadores nuevos ya no dicen que nos quedamos en primera allí tengo un cambio de chip que mucha gente me ha preguntado pero como así como bueno pues necesidad de algo nuevo algo algo pues bueno pues en que moverme en conocer sitios nuevos fútbol nuevo otro equipo y sale la opción de irme a italia y por eso irte a italia claro y la gente dice bueno bueno me dice tú estás loco bueno es que al final lo cómodo es quedarte ahí quedarte en casa oye si juegas 15 20 partidos feliz no se renuevan bien si no pues ya te buscarás la vida y bueno en ese momento se me abre una puerta una oportunidad para bueno para irme italia y conocer algo nuevo que no conocía de nada o sea yo no tiene ninguna referencia y bueno una aventura hace un año dos años dos años fue la aventura fue buena o fue espectacular luego nos volvemos por bueno íbamos a tener el crío y queríamos tenerlo aquí en españa y bueno para tenerlo de españa va a no pues año y medio en alcorcón ya te digo el segundo año la temporada pasada vamos a dar un desastre en todos los sentidos no desde el principio pues bueno no no entró los planes del míster y la verdad que no no me salen las cosas como yo quería y cerrando el mercado de invierno en veintitantos de enero rescindimos el contrato y claro me quedo sin equipo y ahí pues es una situación yo creo que la más delicada que he tenido a nivel profesional es muy duro porque a mí me lo decían joder pero el contrato te lo han pagado digo sí pero el tener un orden de levantarte a la mañana ir a un vestuario una rutina un levantarte por algo decir voy a entrenar voy a mejorar voy a levantarte y tener que entrenar tú solo ir al gimnasio ir a ver lo más y sobre todo y sobre todo los que lleváis toda la vida es en el vestuario en el contacto con tu otra familia si era yo creo fue lo más duro pero ahí al final hay una una vuelta de tuerca que evidentemente yo me apoyo mucho mi familia mi mujer el crío mis padres nos ayudan muchísimo que no más que los tenía que si no y si y bueno luego surge esta posibilidad de irnos a polonia y bueno eran dos meses de competición a siete partidos que quedaban y digo que me quedo en casa bueno pues vámonos yo pues si fue otra experiencia también enriquecedora entre los sentidos sobre todo a nivel familiar estuvo muy bien y deportivamente pues al final vas a un sitio a jugar a por lo menos a quitarte un poco la mala sensación que habías tenido sus últimos meses a volver a sentirte otra vez sí partícipe de algo que en ese momento de hacer principio de una plantilla a pelear por algo bueno al final claro ya luego volver a logros es como decir bueno pues en casa otra vez como si estuviese de iva hora y media de casa todo el mundo aquí todo el mundo tranquilo sí a ver mucha gente me lo ha dicho que ya cerquita de casa digo a ver si estoy cerca de casa pero porque la circunstancia de que luego no está cerca de iva cerca de victoria que es una mujer pero al final bueno yo cuando hablo con el logroñés y se plantea la posibilidad de venir a logroño yo sé que este proyecto es un proyecto muy importante a nivel de segunda vez de los más importante entonces es un reto más es decir no vienes aquí a pasar el tiempo para pasar el tiempo le dije mujer me quedo en casa aquí vienes a hacer las cosas bien hay un proyecto deportivo muy chulo hay unos retos que hay que ir cumpliendo y bueno y ser participe de eso a mí me ilusionó mucho su principio y bueno desde el principio el club el míster el director deportivo todos pues me transmitieron la confianza y la verdad que contento y feliz te gustaría me imagino que volver a conseguir un ascenso a segunda en este caso en logroño pues sí sería pues sería algo único también para la ciudad para el club no yo creo que logroño es una ciudad que se merece ya algo algo importante en el fútbol porque ya llevamos muchos años muchos años esperando que el equipo vuelva al fútbol profesional vamos a decir a segunda y bueno en eso estamos estamos trabajando y peleando para para conseguirlo pero queda todavía muchísimo camino sin males el equipo es líder el equipo está con tres puntos de ventana sobre el segundo etcétera etcétera pero estamos todavía empezando diciembre sí a ver por una parte es verdad que falta mucho y la realidad es la que más de media liga pero bueno por otra parte también que el equipo de tan buen que de estos síntomas ahora está más altura temporada es importante no ir sacando puntos a los a los que te persiguen también yo creo que para el día a día para el trabajo el día a día refuerza no el que el equipo se haga competir en todos los estadios lo haga bien o sea que puntos gane partidos bueno hace creer en lo que estás haciendo todos los días y al final yo creo lo más importante es mejor esto a que vaya a mitad de tabla y digas no hay que llegar en mayo no bueno vamos a ir haciendo otro camino que espera que queda mucho pero ya cada semana serán saliendo puntos y lo más importante yo creo que es que bueno que estemos centrado en lo que viene lo siguiente que este caso elizarra y a partir de ahí pues sumando más en los puntos posibles saber lo que pasa viendo desde fuera no que muchas veces hablamos mucho los bolistas entre nosotros y tratamos de la dinámica que es algo que nadie sabe lo que espera en esta no voy a llevar a los partidos por ejemplo como el de ayer el año pasado hace dos años no los acabas adelante no sé pues el gol de 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 la hecha por sí pero no en vez de el rechace pues el mes de ir donde estaba la hecha con su cabeza pues a la derecha o a la izquierda no no va donde no hay nadie en cambio sí pues ahora estás en esa dinámica la dinámica hay que trabajar eso te iba a decir que no es que no es que salga gratis claro pero son detalles por ejemplo que hablamos el portero de ellos por ejemplo es un es un detalle pues el portero de ellos en los tiros lejanos o los centros pues a veces deja balón ahí bueno pues en este caso la echea sabiendo eso pues va seguramente durante el partido fue a cinco o seis rechaces la virtúa metió el primer tiempo hubo otra hubo otra que similar que en vez de en vez de ir que lo estaba viendo en medir a el balón a la izquierda que había y no se estaban del victoria o quien estaba pues el balón se fue a la derecha que podría ser prácticamente lo mismo y podría haber entrado en ese momento pero sí pero es verdad que las dinámicas nosotros también somos conscientes de que cuando estás en una dinámica pues todo más fácil parece que la primera que tienes en la mente es bueno es verdad pero bueno yo creo que todas las dinámicas también hay que trabajarlas hay que creer en ello y hay que sobre todo pues quizás en los momentos que los que este es un poco más flojo pues bueno seguir creyendo y seguir trabajando que es lo más importante ahora estamos bien el equipo está trabajando bien está sacando resultados yo creo que lo más para mí lo más importante es que todavía no he visto un equipo que te haya pasado por encima o que haya sido porque el día de ti no fueron mejores que tú a lo largo del partido durante un momento si no está en el momento de de los goles y muchísimo más algo quizás eso sí que tuvieron pero hubo fases del partido las que fuimos superiores a ellos políticamente políticamente no son mejores entonces bueno también bueno nosotros yo hablo con unos compañeros y digo bueno chicos es que realmente si no hemos visto de un equipo que haya venido por encima es importante hoy además otra cosa positiva es que fíjate cuando te lesionaste el mundo encima no no conocíamos nadie a la sierra cuando digo nadie me refiero a los medios a los aficionados y tal y ahí te ha salido competencia es el ejemplo al final es el ejemplo de que en el día a día se trabaja bien y eso quiere decir que cuando falta uno entra otro lo hace bien muy bien falta un delantero entra otro lo hace bien faltó en este final si pensamos que vamos a extender vamos a jugar el plio con 13 jugadores 14 jugadores olvidar de ello lo que se ha aprendido en el transcurso de estos años es que cuanto más gente esté enchufada cuanto más gente tengas metido en el equipo y esté en dinámica de jugar y de rendir más cerca de atrás del objetivo de llevar tú esa experiencia bueno pues esperemos si deseamos que las repitas y logres aquí el el arcenio porque ha sido un placer conocerte un poco más que te conozcan un poco más bueno pues toda esa gente que corea a tu nombre y que te aplaude cada domingo en el municipal de las gaudas y que lo sigamos haciendo toda la temporada y a ver si en mayo tenemos ese punto que hace falta ese punto de suerte porque el trabajo y el esfuerzo yo lo tengo clarísimo lo tengo claro que lo tenemos pero por para dar el siguiente paso hace falta pues pues es un puntito más y ojalá ese punto de suerte pues llegue a partir del mes de mayo yo muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que sigas así ha sido un placer y bueno ojalá los objetivos de todo de los sueños se cumplan en mayo y si un día te ponen una cinta de esas luego me lo cuentas ya te contaré a ver qué tal bueno pues hacemos una pausa y vamos en la recta final de nuestro programa que vamos a hablar ahora de buceo de un proyecto muy bonito que ha tenido lugar este fin de semana y que presentó la semana pasada logroño de deporte una pausa y te volvemos y Y después de esta más que agradable charla con John Errasti vamos a entrar en el tiempo que todos los lunes dedicamos a Logroño Deportes con una actividad que han programado para este pasado fin de semana que a mí me ha parecido tremendamente interesante, voy a ver si lo digo bien ha estado por parte del Club Riojano de Actividades Subacuáticas y la Delegación Riojana de Actividades Subacuáticas que yo incluso hasta desconocía todas estas cosas Levi Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias Y Miguel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas, buenas noches Oye, bueno, antes de entrar en que me contéis un poco contadme qué habéis hecho con Logroño Deporte ¿Qué es esto del buceo adaptado? Bueno, pues en concreto esta actividad recientemente nos hemos lanzado un poquito después de 25 años haciendo un buceo recreativo digamos, habitual pues digamos que los instructores que tenemos se han, digamos, instruido, ¿no? perfeccionado en este tema se han sacado unos cursos, se han habilitado y hemos dado, han dado el paso para poder, digamos, acercar a todo el mundo el tema del buceo o sea, haya que haya más personas que puedan acceder a este mundo, ¿no? eso es el objetivo de todo el Club compartir nuestra pasión con todo el mundo o sea, entonces, bueno, pues queremos empezar con esto en La Rioja ya se viene haciendo en otros sitios y ahí están ahí están un poquito con la ilusión, ¿no? con la ilusión y bueno vemos que para parte de instituciones Logroño Deporte ayuntamientos están también vemos que se han volcado se han volcado un poquito en esto porque creen que es interesante Oye, pero ¿se puede hacer bien el buceo adaptado? digo, en mi ignorancia, ¿eh? Sí, se puede al principio y por eso adaptado generalmente todos cuando buceamos tenemos que adaptarnos al medio pero con las personas con diversidad funcional lo que nosotros hacemos es adaptar el buceo a ellos preparamos los elementos para que les sea más fácil y poder acercar el buceo a todo el mundo ¿y cómo se adapta? claro se adapta el buceo a ese todo el mundo claro, me imagino tienes que llevar el oxígeno tienes que llevar la máscara tienes que llevar las aletas no sé correcto sí, pues primero se hace un pequeño estudio de la persona vemos cuáles son las capacidades que tiene y en función de ello pues adaptamos hay personas que realmente no necesitan gran adaptación pero otros que igual tienen problemas para poder sujetar el regulado en la boca utilizamos máscaras completas ¿vale? y de esa forma podemos bucear sin necesidad de llevar el regulado en la boca otras personas que pues tienen parálisis en las piernas que van en silla a ruedas pues lo que hacemos es adaptar unas raquetas a la mano para que ellos puedan moverse ya te digo es un estudio y a partir de ahí pues vemos cómo podemos adaptarlo o sea que por lo que intento entenderte hay soluciones para prácticamente para todo tipo de discapacidad para poder adaptarlo así es correcto realmente el límite para poder bucear es exactamente el mismo para personas normales o personas que tienen diversidad funcional el límite es el mismo problemas cardiovasculares perforaciones timpánicas poca cosa más lo demás no hay límite oye tenéis este fin de semana que es lo que tenéis tenéis por un primer lugar tenéis el viernes una charla me imagino para dar a conocer una presentación nuestro objetivo es ese sobre todo porque creemos que en La Rioja no hay mucha de mejor cultura porque no tenemos mar y no hay mucha digamos afición que sepa que hay aquí posibilidades de practicar el buceo digamos o por lo menos de titular para poder hacer buceo y entonces pues quisimos presentar esto y oye pues creemos que ha salido bien estamos muy contentos vino gente ¿cómo fue? estuvo gente hay gente interesada eso es sí vino gente ya sea por grupos digamos por asociaciones así como personas individuales que se presentaron allí y nos sorprendió y la verdad que nos agradó muchísimo y la presentación aparte pues no solamente venía un instructor de la Federación Navarra de actividades subacuáticas que ya lleva unos años con esto sino que ya venía también dos personas que practican este deporte con sus problemas cada una y bueno pues fue la verdad que bastante emocionante escucharles hablar de oye pues que les ha ayudado bastante les ha ayudado bastante porque no se lo podían imaginar y que se igualan al resto claro esto es muy nuevo para todo el mundo claro eso fue la charla esto ahora hay que ponerlo en práctica eso es en Logroño en Logroño en La Rioja donde lo ponéis en práctica pues en principio con Logroño Deporte ahí tenemos piscinas además de ellas están adaptadas tienen alguna de ellas no voy a decir todas me podría equivocar pero en una en la de las gaunas en concreto tienen están adaptadas están ya preparadas para ello no tendríamos problema y cuando ya habéis hablado para dar el paso y hacerlo en la piscina eso es estamos ahora ya que lo que necesitamos es gente por decirlo así necesitamos valientes y con ganas de de ver esto que sí y bueno sabemos que hay gente y vamos a empezar esto es para valientes o es para decididos o es para quien o no es para valientes pero es para quien no tiene miedo es para todo el mundo que quiera es así es sencillo no hace falta ser un superhombre valiente no simplemente quieres vivir la experiencia quieres bucear pues adelante o sea realmente el buceo no es para un grupo de personas limitados sino que es para todo el mundo es así de fácil claro pero quizá en personas limitadas de cualquier cualquier forma de limitación puede dar más miedo no sé si a la persona o a la familia sí seguramente los límites vengan más muchas veces impuestos por la experiencia que tenemos por parte familiar que por ellos los ejemplos que tuvimos Luis Pica Mar de Navarra pues la verdad es que ellos mismos demostraron que ellos no tenían tantos miedos eran más subfamiliares que tienen muchas reticencias pero una vez superada esa barrera la experiencia es muy muy positiva claro vino gente fuera que lo lleva ya haciendo un tiempo quizá es la forma de un poco de abrirlo que venga alguien como tú con un problema físico similar o parecido al que puedas tener tú y digas bueno si yo lo hago tú lo puedes hacer eso es venimos colaborando con la Federación Navarra y actuando ya como instructores y la verdad que tenemos muchos ejemplos de gente que bueno ha superado esa barrera del miedo y bueno están trabajando todos los años mejorando apoyándoles es la Universidad de Navarra y es increíble y lo que queremos es eso traerlo aquí a Logroño y que se convierta en una actividad más oye vosotros lleveis mucho tiempo en este tema porque yo la verdad es que no sé si alguna vez he oído hablar o comentar pero es que claro el Cruz Riojana de actividades subacuáticas y delegación riojana de actividades subacuáticas ¿cuánto tiempo lleváis o se lleva aquí en la Rioja? a ver perdóname ignorancia igual lleve esto a la vida nosotros lo que es nosotros a lo mejor no tantos a lo mejor no no tantos años pero lo que es el club se fundó en 1992 o sea tiene 27 años 27 años ya el club y bueno la delegación sí que ya lleva tiempo o sea eso ya a lo mejor te puede decir mejor Miguel el tiempo que lleva pero el club 25 años y desde el primer día formando gente o sea vosotros os dedicáis a formar gente ¿no? a ayudar a gente porque yo alguna vez oigo en algún reportaje de televisión que le preguntan si uno tiene el carné si no tiene el carné eso es que debe ser necesario para poder bucear eso es así es o sea porque yo ahora mismo voy a cualquier sitio y digo yo quiero bucear podrás hacer un bautismo pero no bucear de forma independiente como un buzo recreativo ¿qué es un bautismo? pues un bautismo es una experiencia adaptada a todas las personas para que puedan vivir conocer pero sin ningún tipo de riesgo o con el menor riesgo posible lo que es el buceo recreativo que eso se hace en una piscina piscina y depende de qué zonas también en mar sí eso es bueno pero en nuestro caso estamos hablando de Logroño y de La Rioja lo hacemos en una piscina también podemos hacer hemos hecho bautizos en mar ¿vale? pero ya es algo que preparamos como una actividad particular lo que sí que hacemos todos los años son bautizos en piscina mucha gente en La Rioja más de la que creemos porque nosotros en el club pues si tiene 25 años el club más de 25 pues al año que puede haber 20 mínimo mínimo 20 hay años que 30 si multiplicamos hay solamente este club que hay algún club más y bueno hay gente que se va de vacaciones y saca la titulación la titulación pero esa titulación se puede sacar aquí es decir si yo ahora me acerco ¿dónde estáis? estamos en la calle Roa Vieja número 43 bajo número 43 bajo de la calle Roa Vieja si yo me acerco ahora allí al club digo bueno pues que quiero probar eso es no sería caso pero bueno pero bueno que me cago si lo si lo fuese ¿cuál sería el proceso? bueno o sea como yo llegaría a tener digo no para hacer digo para poder bucear normal sin hacer grandes historias pues habría que esperar a unas fechas concretas en las que impartimos los cursos de primera estrella en este caso para los que se inician vamos a hablar ya del curso ¿no? del bautismo y que lo solemos hacer en mayo o en octubre puede haber una pequeña variación de fechas pero mayo o octubre todos los años y sería unos unas dos tres semanas teoría que me corrija Miguel si me equivoco dos semanas de teoría luego unas prácticas en piscina y ya el fin de semana que se termina todo cuando ya se ha dado la teoría ya iríamos al mar y ahí se hacen pues las tres inmersiones ¿cuatro? cuatro inmersiones ya se me ha olvidado las cuatro inmersiones y ya sabes con una titulación una titulación que es para siempre es como un permiso de conducir lo único que luego ya anualmente si que te requiere de un seguro que te tienes que renovar pues por si que no va a pasar si como tu ficha o cualquier otra federación cualquier otra federación eso es normal eso no tiene eso es hay que renovarlo anualmente pero el carnet es para siempre ya un permiso de conducir para hacer sumarismo hay que tener algún tipo de cualidad al margen de no tener acojones como tengo yo no realmente no no hace falta tener ninguna cualidad especial es para todo el mundo o sea ni ser no sé muy alto no ser más bajo ser más fuerte ser más más gordo te puedes encontrar con personas de todo tipo más gordos más delgados más altos de todo no hace falta oye antes de terminar ¿qué es lo siguiente que vais a hacer con los goños de porte después de la charla? pues no sé si tenemos bautismos bueno tenemos un calendario establecido ya de bautismos con los goños de porte ahora con esta actividad queremos comenzar a ver si tenemos interesados y podemos empezar a desarrollarla y luego por los cursos habituales que empezamos a tener en abril tendremos uno de dos estrellas que es un nivel superior y luego ya pasaríamos al de al de mayo para una estrella que se me olvidó el rueda vieja 43 bajo rueda vieja 43 bajo pues el que esté interesado el que tenga ganas y sobre todo el que no le dé miedo como un servidor pues ahí están les están esperando y bueno pues pruébenlo y la verdad es que después bueno pues lo apuntaremos para próximamente a ver si un día charlamos también con más tranquilidad y comentamos alguna cosita más y podemos ver verlo en imágenes muchas veces muchas veces una imagen vale más que mil palabras y en este caso me parece que sí bueno pues Miguel muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en este tiempo que todos los lunes aquí en el marcador dedicamos a Logroño Deporte y ahora ya pues nos tenemos que despedir hemos llegado al final de nuestro programa ya saben que siempre toda la información aquí en Popular Televisión a través de la cadena COPE y les iba a decir que la semana que viene nos vemos pero la semana que viene no nos vemos la semana que viene es festivo y por lo tanto no tendremos programa así que disfruten también del puente si van a salir fuera súper cuidado con la carretera porque a la vuelta les esperamos a todos aquí que tengan una gran semana un buen puente gracias buenas noches chau